aprenderemos a cómo configurar lo que son las ráfagas esto nos permitirá superar el límite del plan contratado por un tiempo limitado así que nos dirigimos a lo que son las jueces bajamos este es esta es mi dirección y como pueden ver en mi plan es de 10 megas en este caso en este momento en este equipo microtech cuento con un internet asimétrico pero para el ejemplo vamos a unirnos únicamente con lo que es bajada y utilizaremos estos tres campos lo que conforman el burst limit, burst threshold y burst time para el ejemplo cambiaré mi plan de 10 Mbps será de 6 ahora sí lo que es burst limit será nuestra ráfaga en este caso yo voy a colocar 10 3 Mbps esto es lo que superará a nuestro plan contratado y el burst threshold aquí en este portado se recomienda colocar la mitad de nuestro plan o un aproximado ni tan muy alto ni muy muy abajo en este caso colocaré la mitad que son 3 Mbps y por último utilizaremos lo que es el burst time en esto existe una confusión que ya que muchos creen que es el tiempo que durará la ráfaga en este caso si colocamos 5 segundos creen que esto durará así que si si ustedes colocan 50 segundos esto no quiere decir que sea el tiempo exacto que dure esta rafa ya lo vamos a ver bueno vamos a apoyarnos con la página de speedtest también vamos a utilizar una calculadora para calcular las ráfagas bueno nos da el tiempo exacto de estos tres campos en vez de 50 segundos para nuestro ejemplo será 11 segundos de esta manera vamos a aplicar y aceptar aquí lo tenemos ahora sí bueno voy a abrir otra ventana ahora abrimos lo que es la página de los formularios con los que hemos venido trabajando nos dirigimos a herramientas para WIS o ISP bajamos y aquí tenemos la calculadora bueno voy a hacerlo más pequeña en la ventana ahora vamos a colocarla en este apartado bueno aquí la tenemos ahora sí vamos a completar nuestros campos vamos a rellenarlos colocando los valores que colocamos en lo que tenemos en lo que es bajada en lo que es Burst Limit aquí lo tenemos será 10 Mbps ahora el siguiente Burst Traction 3 Mbps y por último lo que es Burst Time 15 segundos ahora sí bueno voy a tratar de sincronizar ambos bueno seleccionaré primero lo que es Speed a ver ahora trataré de seleccionar el botón al momento que se inicie ahí de esta manera y como pueden observar el tiempo no es de 11 segundos que colocamos en el Burst Time aquí tenemos 11 segundos pero en realidad son 3.3 segundos y ustedes pueden ver eso es lo que tardarán nuestra ráfaga bueno vamos a esperar que nuevamente para poder seleccionar para poder nuevamente seleccionar ahora sí bueno al momento que alcanza los 3.3 segundos pueden ver la aguja empieza a descender ya que eso es el tiempo que tarda nuestra ráfaga y se desactiva instantáneamente ahora ahora nosotros si modificamos este valor en 11 segundos vamos bueno voy a colocar 29 segundos nuevamente nuevamente ahora en la calculadora corremos corremos ahora ahora pueden ver que son 8.7 segundos pueden ver que ya la aguja se tarda más al alcanzar 8.7 esto va a descender ahí empieza recuerden esto por lo que no puedo sincronizar exacto pero este es el valor exacto ahora si nosotros a ver vamos a colocar 5 segundos ahora es 1.5 pueden ver que es instantáneo solo realiza realiza la ráfaga y vuelve a su plan contratado que son los 6 así que si si esto si el cliente está utilizando los 6 megas constantes nunca se va a activar la ráfaga hasta que su el internet descienda a 3 megas al momento de que detecte que está utilizando 3 megas se activa la ráfaga espero no confundirlos pero estoy tratando que sea lo más entendible posible ya que esta calculadora al tener este cronómetro pues es más comprensible nuevamente colocamos 11 segundos por favor por favor que sea lo más como que sea lo más que sea lo más es lo más que sea lo más Ahora si ustedes están utilizando lo que es PSQ, vamos a hacer ese ejemplo, aquí tengo todo mi segmento de red, bueno vamos a activarlo, esto dejará de traficar, ahí lo tenemos y nos dirigimos a lo que es Quick Types, en lo que es bajada, bueno vamos a modificar el plan, este será de 6 meses, como el ejemplo anterior, en lo que es Burst Write es lo mismo de Burst el limit, lo que es la ráfaga, en este caso será 10 Mbps, y lo que es Burst Write es la mitad de megas de nuestro plan, y 2 segundos Burst Time, vamos a colocar 11 segundos nuevamente, aplicamos y aceptamos, ahora si, realizamos nuevamente la prueba de velocidad y calculamos, ahí está, como pueden ver, se vieron las dos formas para realizar ráfagas, tanto dientes individuales por simple pues, o utilizando lo que es el PSQ, tuve que hacer varias pausas o cortes al video, ya que se me estuvo atorando demasiado, ya que esta PC es demasiado antigua, no soporta mucho tiempo, estar grabando, pero ya con las herramientas, tanto la calculadora pueden hacer, eh, cálculos, incluso poder subirle más segundos, y ver el tiempo exacto que tardará esa ráfaga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.